Un plantón realizaron los habitantes del corregimiento de la ermita con el objetivo de ser escuchados y que el centro de salud que los beneficia desde hace muchos años no desaparezca. Ellos alegan de que el puesto de salud, que ellos van a hacer, que van a quedarse en el puesto de salud porque no está en servicio, eso es falso. El puesto de salud siempre ha estado en servicio, siempre, siempre las administraciones nos han colaborado, no todas, no en todas las ocasiones, pero sí nos han colaborado. Decidimos primero iniciar un sancocho comunitario donde nos agrupamos las familias, la mayor cantidad posible, hicimos un sancocho, estamos mostrándole a la gente de Ocaña, a los visitantes y diciéndole, mire este es el puesto de salud de nosotros, es el puesto que ha funcionado por más de 24 años aquí, desde que fue donado y bueno, pues en el día de hoy en términos generales estamos pasando el día en forma pacífica, tranquila y sin ningún inconveniente. Básicamente la comunidad se encuentra preocupada por los últimos acontecimientos o hechos que viene llevando a cabo la familia Pacheco Arevalo, es decir, el puesto de salud, seguimos insistiendo, fue donado hace 24 años, se construyeron con recursos del municipio, invirtieron varias administraciones en el transcurso del tiempo. Ellos son habitantes de la ermita y se están colocando en contra de la comunidad, de los beneficios que ese puesto de salud le brinda, no solo a los habitantes, sino a las veredas que vienen a recibir el servicio de la salud. También pues las personas de la tercera edad que pues viven acá en el corregimiento y les queda un poco complicado ir hasta el centro de Ocaña, en el hospital, y pues ellos ven en la ermita pues una posibilidad de recibir el servicio de la salud de una manera pues más fácil. A mí me da mucha falta el puesto de salud porque ahí me hacen todos los, porque yo no puedo caminar y yo no puedo ir a Ocaña, los dejo el puesto de salud, que es que nos hace mucha falta. Entre tanto, los habitantes solo esperan que se llegue a un feliz término la situación y que el puesto de salud del corregimiento se mantenga, ya que viene brindando una labor muy importante a sus habitantes.